Hola, muy buenas. Hoy vamos a cocinar albóndigas. ¿Cómo se dice? ¿Albóndigas? ¿Albóndigas? Bueno, dais lo mismo, como queráis. Albóndigas, con su menestra y unas patáticas. Cosa fina. Hoy vamos de finura. Venga, me he enseñado los ingredientes. Lo principal, la carne pica. Compradla en el carnicero de la carnicería de vuestra barra, no seis carpenas. Hay que ir a las tiendas de barrio, a la pequeñica. Ajo y perejil. Ahoria. Guisantes. Tomate. Un huevo. Adiós. Cebolla. El pan rallado. La harina. Os voy a decir un truco con el vaso, con un vaso para hacer la salbóndiga. Y la vais a flipar. Las patatas para hacer la guarnición, que voy a hacer unas pataticas. Aceite de oliva virgen extra, siempre. Oye, ajo de balazote, eh. No me la liéis. La tiendas también está bueno, pero mejor los de balazote. Pimienta. Cogeis un bol. Echáis la carne. La carne picada puede ser de cerdo, de ternera, de mitad. Bueno, como os guste. Pues lo echáis todo en el bol. La carne picada, la sal, la pimienta, el ajo, el ajo... Ahí con todo lo fino que podáis. Perejil igual. El huevo y el pan rallado. Y ahora hay que mezclarlo bien y tenéis que ver la consistencia. A lo mejor os piden... La chicha os pide a lo mejor un poquitín más de huevo o un poquitín más de pan rallado. Eso lo vais... Lo vais viendo que se queda una consistencia que podéis hacer una... una pelota. Una... una albóndiga, eh. Venga, voy a empezar a amasar todo el tinglaje. ¿Veis que tiene una consistencia así que no se queda pegada? Ahí. Eh, y para hacerla... Para hacer las albóndigas, las coges... Te echas así, un poquito, y le haces así. Que vaya cogiendo coja de bolica. Ya era el truco del almendruco, para que se queden redondicas, redondicas. Cogéis un vaso, casi con un poquito de harina, la echáis, mira, 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 mira. Mira, así, eh. Esto más de uno le va a salir bien. Mira. Eh, mira cómo se quedan. ¿Eh? Cómo se quedan. Y de aquí, a freírlas. Tampoco las... las amaséis mucho, eso se quedan como el cocote cristo. Son menos iguales, no hagáis las primeras chiquiticas y luego las otras que pascan pelotas de frontón. Tener paciencia, esto es con paciencia. Aquí las vamos viendo. Y no las dejéis muy, muy doradas. Porque si no, lo mismo, ¿sabes? Que salgan una muela luego. Esto tiene que estar cernesico. Que se hagan por dentro, por eso, para esto que no se hagan muy fuerte, que se hagan por dentro, pero que no estén sus cargas. Porque no paséis pico. Bueno, pues cuando tenéis las arrondidas así, ya que están igual de color chete por los dos lados, las vais sacando aquí aparte. No tenéis que tener cuidado porque esto es muy peligroso. Algunos se pensarán, claro, el aceite es muy peligroso. No, lo peligroso no es esto, lo peligroso es esto. Mientras que están así, me casco, me hico yo la olla esta y no me entero. Porque están así buenipas también. Que cuando yo era pequeño se ponen a hacer mi madre y de que se le estuviera bien le metía la mano y me las iba liando. Y de que se daba cuenta lo que daban y decía, uuuh, pues casi. Y yo digo, mamá, pues el rastrocito, pede. Y dice, ¿qué rastrocito, pede? Y digo, nada, se lleva los dientes y no se va a llevar esto. Menudo es. Y me ponía a gusto. Es un bollágate de chiquitín. Bueno, con un poquito de aceite de freír las albóndigas. Lo he pasado por un colador, lo he colado, que se quede. Y entonces voy a echar la cebolla. Ahí. Cuando tengáis la cebolla así, la zanahoria, los brujantes. Y le dais una vuelta. Eso frita un poquitín la verdura. El tomate, adentro, mano. Ay, a removerlo. Venga. Una hojita de laurel, que se me ha olvidado deciros los ingredientes, también tenéis que poner, ¿eh? Aquí. Esa no hay que sofrirla ni nada. El sofrito este que lo tengo aquí terminando, que se me está friando el tomate, lo capuzo aquí. Y lo cubro de agua. Eché el sofrito de la sartén y las he cubierto de agua. Y ahora le subís a que rompa a hervir. Y cuando rompa a hervir, le bajáis. Que se hagan ahí a las pompicas. Ay, así, a las pompicas. Ahí, ahí. A las pompicas. Así es como quedan, ¿eh? Echalas en el platico. Unas pataticas y para adentro, mano. Hacer esta receta que está buenísima. Y ya... Y ya... Y ya... Y ya...